Estuca, Sagrado y Solar, traemos tu medicina. Así es que Psicosis, con su nueva evolución, Rhyper, en esta noche, seremos los triunfadores. ¿Qué tal amigos? Su amigo, el bendito del Rhin, el Sagrado, Solar y Estuca, tenemos un compromiso muy grande, pero vamos a demostrar que el Consejo Mundial de Lucha Libre tiene la calidad. Y comenzamos, señoras y señores, ya con el espíritu decembrino, el espíritu novideño aquí en la Arena Coliseo de Guadalajara. Y vaya confrontación para calentar lona, vaya que se va a encender este escenario de Medrano número 67, el retorno del orgullo de Sacualgo de Torres, Solar primero en contra del Negro Navarro, el Misionero de la Muerte, presentándose aquí dos luchadores independientes haciendo unión y alianza con la gente del Consejo Mundial de Lucha Libre. Así que prepárense para disfrutar una batalla en la cumbre. Leobardo Magadán, más que bienvenido. Gracias, Julio César Rivera. Observen la técnica de estos dos gladiadores. Vaya manera de realizar los movimientos, grandes maestros del llaveo y el contra llaveo. Ahí está Negro Navarro. ¿Con qué clase? ¿Con qué facilidad? ¿Hace lo difícil y fácil? Y el referee se lanza pecho a tierra. Solamente se puede observar los gestos detrás de esa sonrisa maliciosa del referee. Y ahí está Solar. A la carga, mis valientes. Vean esta especie de nudo que está realizando. Pero ya vino la contra llave. Son ejemplo de lo que debe ser el llaveo y contra llaveo Juan Carlos Castellanos. Muchas gracias, Leobardo Magadán. César Rivera, dos máster frente a frente. Me pongo de pie porque verlos es admirar. Qué castigos, qué llaves. En fin, si no, observe usted. Cruceta a las pinas que hace Negro Navarro frente a este elemento solar que ha inventado llaves en serio. Después ahí, una estaca, exactamente la cruceta. Castigo al brazo. El loco apunta si se rinde o no se rinde el solar. Son los capitanes, damos bandos de los científicos. Este, los chicos malos, el Negro Navarro. Más ser entre máster. Platicaba Solar antes de esta confrontación que él se sentía muy orgulloso de regresar aquí a la Arena Coliseo de Guadalajara donde nació luchísticamente hablando. Inclusive nos mostraba el lugar donde visitó por vez primera, donde se sentó por vez primera como aficionado y descubrió su afición por la lucha libre y de ahí para adelante. Ahí están los primeros escarceos de esta confrontación. Solar primero en contra del misionero de la muerte, el Maestro Negro Navarro. El llave y contra llaveo. Tejen los castigos. Leobardo Magadán como si fuera una madre selva, una enredadera humana. Es cierto, nos van entretejiendo poco a poco, paulatinamente, de tal manera que el público prácticamente tiene una... un oleaje de llaveo y contra llaveo. Voy a decir un recital. Y aquí tenemos otra vez a este que es el Negro Navarro. ¿Sabes cómo le llamo yo, Leobardo? ¿Cómo? Una caída artesanal. Sí, qué bárbaro. Qué manera de realizar cada movimiento. ¡Puño, Choy! Y rápidamente el otro encuentra inmediatamente la llave, el candado o lo que sea. Este es la verdad. Esto es la verdad de la lucha libre profesional. Observen ahora esta especie... Es una mera tapatía. ...de tapatía que está realizando Solar. Grandes maestros presentes en este rombo de batalla de 6x6 y el público aplaude, sobre todo el conocedor. El reconocimiento por parte de toda la afición, señoras y señores, inclusive los rivales y compañeros le brindan una ovación a estos señorores de los cuadriláteros. No los veíamos desde aquel festejo en la arena México a la cual iremos en unos momentos más en las siguientes confrontaciones, cuando Blue Panther cumplió años y ahí estuvo precisamente Solar y el Negro Navarro, el misionero de la muerte. Exactamente, y Black Terry también. Aquí está el enganche que hace perfectamente Solar sobre el Negro Navarro. Además, la condición física de ambos es superlativa. Un trabajo aeróbico estupendo. Bien, atención con ello. Tijeras voladas, aquí está. Auzán Santigo lo está haciendo el Solar. Toma la cintura, al toque espalas, se va rápidamente el Negro Casas y al toque espalas aquí se lo lleva. Sin embargo, sabe salir rápidamente el Solar. Frente a frente, bailicito y todo. Y aquí están. El aplauso del Olímpico al fondo, a la derecha también, de Bipper en sí, que es una lucha de maestros y es un paquete muy complicado para los siguientes adversarios, tanto ríos como científicos. Aquí viene ya el cambio de relevo con el Sagrado. Frente al Olímpico, aquí está el Olímpico. El Sagrado en su casa, como luce el Sagrado siempre en esta prácticamente su casa. Frente a frente. El refiere se rompe el contacto, otra vez intenta. El rufián candado de frente, apretando con mucha fortaleza sobre la cabeza del Olímpico capitalino este. Capitalino del país mexicano, por supuesto, la sacada y el bolivio que termina ya Olímpico en la parte de un bar. Otra es la toma del refiere, presa muñeca. Está cigando martillo al brazo, lo pasa, está bien perfecto que hace ahora al Olímpico. Buena caída y así tiene que ser bajo ese tenor Leobardo Magadán la crónica explosiva. Gracias, Juan Carlos Castellanos. Aquí tenemos justamente la manera como uno y otro están tratando de sacar de balance al rival, de llevar agua a su molino. El referee muy cerca de las acciones y ahí está el negro Navarro tratando de apoyar a su compañero. Este es el Olímpico. En su reaparición en tierras tapatías, este gladiador que en su momento era hijo de mamá Dolores. Aquí viene atacando nuevamente. Este es el sagrado que le saca jugo a la tristeza el referee muy cerca de las acciones. Está determinando que no hubo delito que perseguir, Julio. Así es, señores y señores. Y estos hombres también reconocidos dentro de las filas del Consejo Mundial de Lucha Libre en el llave y contra llaveo. No se quieren quedar atrás. Ahí están las tijeras voladas por parte del Olímpico en contra del bendito del ring. El público bien metido en esta confrontación. Señoras y señores, vaya manera de iniciar esa transmisión. Y viene Stuka Jr. Un portento de luchador en contra de este hombre. Psicosis, la evolución. Ahora conocido como Reaper. Vaya que sí. Desde que evolucionó se ha convertido en una piedra en la bota. Quedan en una piedra con Carlos Castellanos. Es una verdadera pesadilla para todos los rivales. Aquí está Reaper entonces. Conozcan ustedes ese personaje. Toma la cintura. La rana invertida sobre Stuka. Stuka que sabe volar pero aquí también tendrá que demostrar la lucha que tiene Arras de Lona. Stuka que ha ganado con el Aje. Cierra el toque espaldas. A River dos segundos. Este es loco llamado el Jordan del refereo. Así lo llama Leonardo Magadar. El tipo que brinca más de 20 centímetros cada vez que alguien gana. Después toma la cintura. La vuelta al mundo lo rompen dos. Aquí está. Vea Dorido es el luchador poblano. Se levanta lentamente. Viene otra vez Stuka. Sin embargo se quita de problemas al científico. No tanto. Problemas de frente por parte del rufián Leonardo Magadar. Tal es así. Juan Carlos. Aquí vienen las patadas. Reaper en malas condiciones. Este es Stuka. Stuka Junior y ya se encontró ahí al olímpico. Cuidado. Cuidado porque él está practicando esta suástica. Pero ya regresó Reaper. Está de regreso y aquí Stuka Junior tiene que apechugar. Viene con esta Gori. Está tratando de acomodar hacia su rival pero no puede. No puede porque ya también llegó el sagrado. Cuidado. Hay cuerdas de por medio Negro Navarro muy cerca de las acciones. Vaya gira que han sostenido estos dos hombres Negro Navarro y Solar al interior de toda la República Mexicana. Referi contando. Vean nada más que agilidad. Señoras y señores se revuelve el referi ahí en medio de los gladiadores. Hay conteo y conteo y uno y uno dos tres latino estudió César Rivera. De capitán a capitán esta primera caída. Señoras y señores el maestro de Sacualco de Torre Solar venciendo así al Negro Navarro y por consecuencia lógica también a Reaper y al Olímpico. Esa fue la historia del primer capítulo de esta batalla super estelar aquí en la arena Coliseo de Guadalajara las ovaciones no se acaban los aplausos a todo lo que dan cuando recordamos la historia cercana cuadro por cuadro es un toque de espaldas pero un toque es una subición sí, un toque de espaldas con el castigo ahí al brazo al cuello también es un toque verdaderamente una forma de doblegar al enemigo Juan Carlos Castellanos simple y sencillamente de gente grande su misión lo inmoviliza dos castigos en uno tres segundos de loco se termina esto la primera a los chicos buenos de esta película aquí en la perna de accidente estamos en Guerreros del Ring no te despegues en donde ves los mejores vuelos las mejores llaves únicamente aquí en el Consejo Mundial las acciones en la segunda caída ahí viene la bella por el pasillo de la fama en Medrano número 67 la arena Coliseo de Guadalajara segunda, segunda caída Leobargo Magadana arranquese con el segundo capítulo segunda caída toda la carne al asador aquí está Negro Navarro jalando fuerte atacando justamente el cuello y las parótidas del rival verán a más como Estuca Junior trata de hacer lo mismo con su rival el referee muy cerca que agilidad tiene este referee varios atletas de alto rendimiento están ya preocupándose porque el referee tiene las cualidades necesarias para desbancarlos y ahí está justamente Estuca Junior con la tranquilidad que el caso requiere debe tranquilizarse para enfrentar a un maestro como es el Negro Navarro tan difícil tan tosudo pero sobre todo tan conocedor del llaveo y contra llaveo el turno es del Olímpico que salta ni tardo ni perezoso le toca bailar con la más fea que es justamente con la imagen de Solar Juan Carlos exactamente aunque Olímpico fue un luchador importante a nivel amateur fue campeón nacional incluso hace muchos años aquí está atención lo bota por encima tercera regresa con esta rodada de estómago hacia atrás ahora aquí el Olímpico que mete el hombro fue campeón incluso de peso welter del Consejo Mundial de Lucha Libre atención con este derribe Japones que hace perfectamente Solar las patadas de Olímpico repite el remedio ahora ya el Solar los dos con patadas voladoras se entienden perfectamente al tú por tú una lucha de espejo de repente haciendo prácticamente lo mismo ambos tanto rudo como técnico lo pide la diestra Solar responde rápidamente Olímpico el ingreso del Sagrado el X-Raper ahora veremos que pasa acción de la segunda caída viene el Sagrado el Tapatío jugando con las cuerdas aquí para allá la barrida por abajo por arriba falla ya el Poblano viene Jaliciense tijeras voladas perfectas sobre este que es un rufián que está utilizando un nuevo personaje y quiere crecer más así sin embargo va la segunda se equivoca ahí está Raper tejiendo el castigo señoras y señores el hombre que ya fue retado por Volador Junior a una confrontación de máscara contra Cabellera quiere ahí aplicar la tapatía sin embargo se queda medio camino pero sí está arrancando la rendición del bendito del ring viene el maestro Solar sacando a Raper viene también el maestro Negro Navarro el duelo de capitanes el duelo de Colosos aparece Stuka Junior no respeta jerarquías también llega Olímpico la cruceta las piernas que hace aquí el Olímpico vea nada más el castigo también de este hombre rapidito se rinde Stuka Junior no aguanta la presión no obstante aquel Olímpico tenía ahí espaldas planas Juan Carlos Castellanos pero de nada importó porque rápidamente Stuka Junior se rindió dio el sí al primer segundo fue un solo movimiento que lo sé sabió Magadran y dijo no puedo más no resistió y esta caída es para los chicos Valos los lucianes aquí en Guadalajara Jalisco una gran entrada observando una gran exhibición luchística y por supuesto la producción manda lo siguiente esto es la repetición aquí están los tirantes a los brazos castigo a las corvas detrás de la rodilla no alcanza a levantarlo plenamente pero el castigo es tremendo a los homóplatos y ahí está el salto increíble del referente es que sabes que yo creo que Ripper se dio cuenta de lo pesado que es el sagrado así es así es pesado sobre la marcha el castigo no le cambies al canal porque ahora viene tu edecán favorita Isabel con la tercera caída vamos a la tercera tercera caída toda la carne al asador aquí está la Féllina mostrando el cartel que feo vamos a ver Féllina escucha hombre Féllina se escucha elegante elegante eso es es más a ellas les gusta las mejillas muy bien se sienten como inmediatamente el calor sube a sus mejillas aquí viene el olímpico mostrando lo que sabe mostrando el conocimiento sobre un solar que es un verdadero maestro pero le duró poco el gusto ahí está solar ahora ya practicando el llaveo contra llaveo en contra del olímpico que como bien citaba Juan Carlos Castellanos el campeonato welter del consejo mundial de lucha libre por mucho tiempo estuvo en su cintura ahí cambiando el castigo sí y tiene que encontrar la contra y aparece el negro navarro para salvar a su compañero y se va a trenzar nuevamente con el maestro solar cuántas y cuántas confrontaciones de estos hombres no solamente en terrenos del consejo mundial de lucha libre sino en el Japón en toda la república mexicana en los Estados Unidos son dos hombres que les gusta demostrar la buena lucha las bases de la lucha libre mexicana aquí está ingresa ya el sagrado sabe hacer también esto me gusta lo que hace el caliciense la palanca al brazo de este rufián ingresa ya Ripper ahora acción de la tercera caída atención de aquí rectamente a la colina doctores a la arena México cruzeta las piernas así teje el castigo también sin embargo lo piensa dos veces ahí está tirante al brazo sobre el sagrado no se rinde el sagrado se rinde por atrás de forma ilícita está ingresando Stuka no tenía que ingresar ahí se vio bastante mal el refre tenía que tapar la salida al chico bueno al técnico al limpio que es Stuka Stuka que no ha volado sin embargo no hace falta ahora porque la lucha es así de poder a poder de cuerpo a cuerpo como tiene que ser la lucha libre mexicana el chat que está conectando Ripper sin embargo hay también acción aquí en ese esquineo neutral atención toma de frente viene con su plec perfecto Lovardo Magadá señoras y señores estamos asistiendo al clímax de esta batalla el olímpico que ingresa y cesa el conteo abruptamente del referí esta es la presa de muñeca uno de los castigos más añejos vean como le está dando la vuelta a la tortilla en malas condiciones Stuka Jr pero llega Solar en forma salvadora ahí rescatando su compañero Stuka Jr cuántas y cuántas confrontaciones en pareja por parte de Solar con el primer Stuka vean el castigo pero tiene espaldas planas aparece ahora el misionero de la muerte que tercia aquella con el tejano y por supuesto con Antonio Sánchez Rendón el signo ahí nuevamente castigando los brazos ahora el negro Navarro del capitán Solar quien aparece el bendito del ring también para sujetar los brazos del negro Navarro se lo lleva al juego de cuerdas el tope por parte del sagrado estante sujeto aquí es más que querido quiere dar la nota grande doblegar así con una llave una llave de gente mayor al negro Navarro pero aparece Ripper para salvar también a su capitán aquí es Ripper frente al sagrado la tercera de la vista lo pasea hacia las cuerdas toma la cintura lo gira le rompe la misma hay tiempo todavía para castigar sí señor y aquí está el castigo de Ripper lo tiene sometido lo cubre en la cuenta Loco uno dos y Loco hoy que está contando un poco más lento tenía otro ritmo de conteo hace unas semanas sin embargo ahora como que viene con ciertas rimas está loco está loco simple y sencillamente supleg 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 aquí lo tienes Lombardo aquí lo tenemos ley de gravedad señoras y señores sobre Ripper y ahí está Stuka Jr. aplicando perfectamente todo lo que sabe Ripper se rinde no lo supimos porque llegó también de forma sorpresiva este que es el Olímpico en sus comienzos luchaba con el nombre de Popoca que es el Apocope de Popocatépetl y rápidamente viene el Olímpico está engarzando perfectamente a su rival cuidado uno dos 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 el referido me parece que ambos estaban espaldas planas así es Lombardo Magadán Juan Carlos Castellanos amigos que nos siguen ambos luchadores han sido ya eliminados echa aceite si se quedan ahí entrelazados amarrados y esta confrontación anunciada en relevos australianos se queda en relevos sencillos aparece proyectado Ripper Stuka Jr. complaciendo a todo el público escalando la montaña vaya manera de surcar los aires por parte de Stuka Jr. y los capitanes los maestros los invitados de lujo en el Consejo Mundial de Lucha Libre frente a frente aquí está Solán frente al Negro Navarro eso queremos ver vamos con esta rana invertida sin embargo así lo deshace ya el Negro Navarro la tercera caída aquí está un paquete uno un segundo simplemente le puede mucha fida ambos máster después aquí está Martillo el brazo se le va con el toque de espaldas la cuenta del loco de uno dos segundos y rompe el contacto rápidamente que agilidad antebrazo potente que mete ya Solar le bota hacia atrás Negro Navarro la tercera la última de aquí en la arena México pesa muñeca lo derriba y construye hacia el castigo Negro Navarro lo tiene sometido después con este cuatro de brazo atención con ello lo gira con el castigo no señor se rinde dice que no si se está rindiendo y esto simplemente se termina hasta papacito lindo gritó Solar al Negro Navarro después de este castigo tremendo empezó a sentir el luchador solar como se le subía la sangre a la cabeza y la vergüenza al rostro vean nada más señoras y señores este es el equipo ganador ganaron los rudísimos de cinco estrellas siete suelas y gran turismo se pone contento el loco de aquí al manicero así es señores y señores vencieron los rudos el reconocimiento para ellos pero también los derrotados grandes vencedores en esta confrontación en la arena Coliseo de Guadalajara el reconocimiento por parte del público mucha nueva generación de aficionados aquí en Medrano 67 reconociendo la calidad de estos hombres inclusive y empiezan a arrojar monedas y algunos billetes en reconocimiento en homenaje a lo que se brindaron no solamente los invitados de lujo Solar y Negro Navarro sino también los otros participantes ahí están grandioso grandioso y que mejor homenaje que esto darles trabajo verlos luchar los maestros están vivos totalmente demostrando que tienen clase, calidad y mucha vida de un chisticale si es una forma de agradecer de todo este público dicen que la última vez que cuando estamos viendo la repe la manera como este loco contaba las tres de rigor la última vez que vieron esta especie de polo allí en Guadalajara Jalisco Julio César les dijo que les guardaba y la mitad no, que les guardaba el dinero y a la hora de la hora aparecieron nada más como 200 pesos pero deberías de ver cómo ha generado intereses eran como 1200 y qué castigo tremendo qué castigo con ustedes arruinan señoras y señores con esta postal de estos vencedores fueron tres los ganadores pero seis los reconocidos señoras y señores vámonos a la arena México nos deja el avión y no no ¡Gracias!